El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha intervenido hoy en la Comisión de Estudio para la Reconstrucción Social, Económica y Sanitaria de la Comunidad. Ha dirigido su discurso hacia los puntos necesarios para estar preparados ante posibles adversidades en un futuro. Para ello ha hecho recuento de todas las deficiencias y lagunas de un sistema sanitario que, como ha valorado en Les Corts, se pensaba fuerte pero que el coronavirus ha puesto en tela de juicio. Hasta ahora estábamos convencidos de que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo, pero ya hemos visto como una pandemia como la actual ha puesto en tela de juicio muchas de las fortalezas con las que pensábamos que contaba, al mismo tiempo que se ha demostrado la valía de su capital humano y de sus profesionales. Entre esos problemas estructurales y organizativos a los que el presidente del SECOBA hacía referencia se encuentra la infrafinanciación sanitaria en la Comunidad Valenciana, la descentralización del Sistema Nacional de Salud que ha provocado contratiempos en los EPIs pudiendo convertir a los sanitarios en un vector de contagio. Ha incluido también la dotación necesaria de medidas de protección o los diferentes protocolos llevados a cabo en los diferentes departamentos de salud o la histórica reivindicación de la organización colegial. La ratio enfermera 100.000 pacientes. Necesitamos con urgencia un incremento de 2.200 enfermeras para alcanzar la media del conjunto de nuestro país. Del mismo modo, el refuerzo de atención primaria y salud pública con más profesionales de la salud, material de protección y trabajo bajo un mismo procedimiento es otra de las medidas necesarias expuestas por Juan José Tirado para detener la expansión del virus y tener un mayor control de los contagios. De otro lado, ha hecho mención a la necesidad de contratar enfermeras especialistas y del desarrollo de las especialidades enfermeras que contribuyen a un mejor cuidado del paciente en sintonía con lo expuesto por el presidente del CECOBA. Nuestro sistema está orientado más al curar que al cuidar, algo insostenible ante el cambio demográfico y el incremento de la cronicidad, lo que nos debe obligar a llevar a cabo un cambio de paradigma. También ha hecho referencia al imperativo cambio del modelo residencial para mayores, el objetivo de disminuir el consumo de medicamentos con la figura de la enfermera escolar, con una educación de la salud desde la infancia y que conecta con otro de los puntos a considerar por tirado, el del elevado gasto farmacéutico. La investigación enfermera, la presencia de enfermera en puestos de dirección y la regulación de la categoría profesional de enfermería aprobada por les Corts hace tres años en una proposición no de ley y que no se ha llegado a cumplir, cerraron la intervención. Los diputados del Scots Valencianes agradecieron el trabajo enfermero y también el análisis del presidente del CECOBA, Juan José Tirado. Las aportaciones que nos ha traído hoy día realmente son necesarias para hacer frente con garantías a esta etapa de reconstrucción que emprendemos en la comunidad valenciana. Todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por el riesgo, por la heroicidad, por el trabajo. Cada persona dedicada a la enfermería en estos días que ha donado el máximo posible para que a eso fuera el mínimo posible. Agradecerle varias cosas, agradecerle su intervención y agradecerle todo el trabajo que han estado realizando durante estos meses. Le agradezco a usted ese tono propositivo porque, asumida esta cuestión, que es así, por la que yo también pido disculpas en lo que a mi grupo le puede afectar, le agradezco mucho el que usted haya hecho un KitKat y haya seguido hablando en positivo cómo mejorar estas cuestiones y cómo no volver a caer. Agradecerle también el detalle de las explicaciones, el análisis ese que ha hecho, de cuál ha sido la realidad ese análisis pormenorizado y, por supuesto, su tono propositivo.